El interior del Palacio Euskalduna alberga la sexta edición del Global Innovation Day, una jornada en la que podremos ver talleres, conferencias, proyecciones y sobre todo proyectos que ayudan a construir el futuro de Euskadi en el ámbito de la salud, de la tecnología o del talento. Pero dejemos que sean los propios protagonistas, las empresas, lo que nos expliquen todas aquellas cosas en las que están trabajando. Somos la primera empresa operadora de drones de Euskadi y ofrecemos servicios a nuestros clientes en el sector audiovisual, el sector técnico, agricultura de precisión, fotogrametría, topografía, seguridad, medioambiente, arqueología, geología, una amalgama de servicios y de proyectos que desarrollamos a nivel europeo, porque este mundo está cambiando, las cosas las hacemos con pasión, con corazón y somos los mejores. En Visintex somos una ingeniería de diseño de producto que trabajamos con nuestros clientes desde la idea hasta la producción, en todo lo que es el diseño de un producto electrónico. Y aquí en la Global estamos presentando los últimos diseños que hemos desarrollado últimamente, como puede ser la tabla de surf eléctrica, un dispositivo para pago con el móvil, dispositivos de sensores, orientados a la industria 4.0 y ese tipo de trabajos. Es un proyecto financiado por la Viceconsejería de Formación Profesional, nosotros somos del Centro San Viator de So Puerta, Centro de FP, en el cual alumnos de grado superior de automoción, de fabricación mecánica, han diseñado en base a una metodología novedosa, que es la metodología de taxi, un vehículo desde cero. Es un guiño a un Lotus 7 Caterham de 1957 que hemos electrificado. Y es una prueba piloto para hacer un futuro embrión de Formula Student a nivel de Euskadi en la FP. Pues nosotros lo que queremos es que los chavales, los alumnos de sexto de primaria y primero y segundo de la ESO, se conciencien de la lacra social que hay, que es el acoso escolar. Entonces, mediante estas gafas, queremos que las personas que pasen por aquí y los chavales en nuestro programa que llevamos a cabo en su carrieta, sientan lo que siente un chaval, pues que todos los días le insultan, le echan pelotas de papel, vivirlo ellos y así a ver, empatizar un poquito y dar ese paso al frente que les pedimos para parar el acoso escolar que sufren algunos de ellos. Montan en un autobús, son insultados, les echan pelotas de papel, están en un vestuario y les sacan fotos, están en el baño y les sacan fotos por arriba y por abajo y luego esas fotos las cuelgan en las redes sociales y bueno, pues todo lo que conlleva todo eso. Nuestro objetivo es ir a competir a Inglaterra y ahora mi compañero os va a explicar un poco más. Pues después de Inglaterra vamos a volver a Bilbao para competir con otra gente que esté interesada a hacer otros coches y pues entonces el coche nos ha durado por hacer una semana entera pero solo hicimos cada semana los domingos y pues Diego os va a contar con qué hicimos. Pues el plano está aquí y bueno, hemos construido el coche viendo el plano y los números sirven para saber dónde están las piezas y eso, para construir el coche. Esto bastante porque fue un lío. Y pues entonces aquí llevamos el botón rojo para arrancar, esto para frenar y para meter la llave, aquí sale una lucecita y luego lo das aquí y sale. Y enciendes el coche.